Quiero plantear una idea, primero hacer una reflexión de lo que presentamos el viernes pasado en función de lo que nosotros entendemos que hay una mala imputación de un gasto que es el de viáticos, inmovilidad y gasto de representación que esa suma, sobre todo en los funcionarios del Poder Ejecutivo, llega a casi 2 millones de pesos así que la idea de convocarlos hoy era dos aristas por un lado presentar un pedido de informe que los concejales acá se van a explayar más respecto de contra qué comprobante o de qué forma fueron imputadas esas comisiones porque nosotros entendemos que la ley es clara y contundente cuando dice que para tener gasto de movilidad y gasto de representación y de viáticos primero se tiene que definir una comisión de servicio que fundamentalmente la comisión de servicio es para trabajar afuera del ámbito natural o del ámbito normal que se desarrollan las actividades así que queremos informarnos e informar a la comunidad digamos si esas comisiones de servicio a todos esos funcionarios fueron presentadas y si hay comprobantes que respalden ese gasto que son alrededor de 2 millones de pesos por año por lo tanto la administración Meoni son alrededor de, si uno lo prorratea y calcula más o menos en función de la inflación y equipara lo que es este año deben ser alrededor de 20 millones de pesos queremos saber el respaldo de la documentación o sea, los tickets y los comprobantes de cada uno de esos gastos por un lado ese pedido de informe y por otro lado la re-imputación de esa partida nosotros entendemos que debe ser desafectada del rubro gasto de movilidad ese número de dinero y afectado a una actividad más productiva que tiene que ver con la urbanización de tierra y el licenciado Santiago Aguiar tiene una idea importante de qué es lo que podemos hacer nosotros con ese dinero los juninenses para poder mejorar la accesibilidad al crédito hipotecario a la vivienda, etc. así que bueno, los dejo en manos de los concejales y de Santiago Fundamentalmente entonces, ¿qué es lo que se va a presentar? ¿Quién toma la palabra? Virginia Bueno, sí, en la misma línea de lo que estaban argumentando los candidatos a concejales y lo que venimos diciendo hace unos días atrás respecto a este monto desproporcionado que por otra parte también está hablando de irregularidades nosotros hace ya dos años consecutivos venimos haciendo un reclamo respecto a la manera en la que se administran los fondos públicos puntualmente veníamos denunciando en el tratamiento del presupuesto anual de gastos esta cuestión de que respecto a lo que tiene que ver con movilidad viáticos y horas extras aparece un monto elevadísimo año tras año porque de hecho se ha superado el 100% de aumento del 2012 al 2013 y también veníamos planteando que respecto al aumento que había habido en personal genérgico y superior había habido un 70% de aumento de los honorarios de los funcionarios cuando en realidad más allá como veníamos diciendo de entender que en un país como el que estamos viviendo es posible, voy a hablar de aumento de sueldo si es posible hablar de convenios colectivos de trabajo para los trabajadores esta cuestión tan desmedida en función de lo que cobran los empleados municipales los trabajadores municipales y lo que cobran el personal jerárquico es totalmente injusto teniendo presente que la municipalidad de Junín cuenta con sueldos muy magros así que el pedido de informe tiene que ver puntualmente con hacer un reclamo en relación a que se clarifique en concepto de que se hacen esos gastos que exista, que se presente la documentación correspondiente y que también nosotros podamos acceder a esta información porque debería ser pública En el caso de ustedes, no de Gustavo ni de Santiago que son los candidatos sino de ustedes que son los concejales ¿qué reflexión tienen sobre las declaraciones o la carta que hizo llegar a los medios el fin de semana pasado Javier Gabrieli respecto a este tema? Bueno, creo que eso lo puede explicar muy bien Santiago nosotros en el proyecto de ordenanza de comunicación, perdón, en el pedido de informe hacemos justamente una argumentación en este sentido teniendo presente que quedan excluidos los funcionarios sobre todo los funcionarios y los secretarios de este concepto pero me parece que Santiago es quien mejor lo puede explicar Bueno, sí un poco respecto de las dos cosas que por ahí me tocan a partir de esto lo que tiene que ver con el comunicado municipal del fin de semana pasado un poco la municipalidad intenta justificar tal concepto de compensación por lo que viene a establecer la ley provincial de estatuto del empleado municipal donde el artículo 22 dice claramente las compensaciones por viáticos, movilidad y gasto de representación deben devolverse a los trabajadores y a los agentes municipales pero también esa misma ley en su artículo 2 cita quienes son los personal excluidos explícitamente de esta ley y puntualmente cita secretarios, subsecretarios, inspector general aquellos que culpan cargos selectivos y demás entonces si uno va a tomar la ley en su conjunto la debe leer en general y la debe aplicar tal como corresponde y no intentar aclarar algo no queda del todo claro simplemente con un texto que no es conciso porque lo único que dice es que aquellos agentes que estén dentro de este marco, de este estatuto y que tengan gastos extras se los va a tener que compensar eso es todo entonces más allá de eso y un poco tratando de incorporarme incorporar el tema que a mí me gustaría plantear y no solamente dejar esto en una crítica puntual a la transparencia y demás porque eso bien lo van a hacer los concejales con el pedido de informe lo que nos importa a nosotros es cómo se gasta la plata de los juninenses y cómo se podría gastar entonces a partir de esto generamos una propuesta que nos parece interesante sobre todo en este municipio que tiene una tendencia natural a hacer operaciones inmobiliarias sin interés a tanto el sector inmobiliario en Argentina a partir de la ANSES y la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones se crea un programa que es el Procrear que en Junín hoy y es público conocimiento tiene más de 450 créditos en marcha entre casas nuevas y refacciones y remodelaciones en los próximos sorteos probablemente se incorporen otros 300, 400 créditos más y lo que no hay en Junín si bien se utiliza el crédito para la construcción de casas de aquellos que tienen lote para la construcción y compra de lotes construcción de casas para aquellos con una nueva línea aquellos que no lo tengan pero lo que no hay son proyectos de desarrollo inmobiliario desarrollos urbanísticos que si lo hay en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires de hecho los 3 primeros casos casualmente uno de ellos es la localidad de Tigre que bien cercana está a este municipio y que no es afina a este gobierno nacional como ellos dicen en 3 ciudades de la provincia de Buenos Aires Tigre, Ciudad Evita y San Nicolás se van a construir proyectos urbanísticos de casi 1500 viviendas entonces nosotros preguntamos con esos 2 millones de pesos cuántas viviendas de este tipo se podrían hacer en Junín bueno, averiguándolo con martilleros y demás entendidos del sector inmobiliario con ese monto se podrían comprar entre 4 y 6 hectáreas en el casco de la ciudad de Junín por lo tanto podríamos estar construyendo un desarrollo urbanístico para aquellos vecinos de Junín a través del programa Procrear que no tengan terreno y que puedan comprar un duplex un departamento o una casa individual en un desarrollo puntual donde se priorizan espacios verdes y demás cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de los vecinos aproximadamente 300 viviendas más por lo tanto con el programa Procrear podemos estar llegando tranquilamente a 1000, 1200 viviendas en el corto plazo lo que necesitamos es que la municipalidad entienda y tenga ese sentimiento solidario para aquellos que tienen problemas de vivienda para aquellos que tienen la capacidad de pago de un préstamo de Procrear que no tienen terreno y que les interesa tener una casa entonces estas casas que cumplen un requisito de tener entre 50 y 80 metros casas aptas para personas con discapacidad casas que no son casitas casas que están dentro de un proyecto de desarrollo urbanístico vuelvo a repetir con mucho cuidado en el espacio verde en el estacionamiento en lugares de juego para los chicos es realmente desarrollar un lugar y un polo de viviendas de muy buena calidad en Junín y casualmente lo gracioso de todo esto es que particularmente una de las tres experiencias de la provincia de Buenos Aires es el propio municipio de Tigre donde se van a construir casi 500 viviendas en el desarrollo urbanístico más importante quizás de la provincia de Buenos Aires a través de este fideicomiso de este programa Procrear entonces para no ser siempre críticos si solamente hablar de transparencia y criticar proponemos y proponemos que este municipio re-impute esa partida proponemos que intente aliviar un poco el problema de los vecinos de Junín en términos de vivienda no aquellos que no tienen nada y no pueden acceder porque ahí seguramente va a estar el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como está hace tiempo atendiéndolos pero aquellos que sí tienen un trabajo en blanco que pueden pagar una cuota y que no tienen el terreno bueno la municipalidad debería arbitrar los medios para que todos puedan acceder al programa Procrear algunos lo están haciendo estamos hablando casi de 700 familias en Junín que lo van a estar haciendo prontamente queremos que más familias se incorporen y la propuesta nuestra es hagamos un desarrollo urbanístico a través de Procrear en la ciudad de Junín y tratemos de arbitrar los medios para que los fondos públicos que son de los junineses vayan a parar de ese lugar ahora este trámite lo tendría que hacer la municipalidad como decís claramente lo dice el programa hay tres alternativas el que tiene terreno el que no lo tiene y los desarrollos urbanísticos el desarrollo urbanístico primero arranca con una sesión de terrenos fiscales o una compra de terreno por parte del fisco y que lo entrega al programa después hace una licitación de empresas constructoras con un plan integral del desarrollo urbano no es un loteo es un plan donde hay edificios donde hay casas donde hay duplex donde se integra se arma como una comunidad en definitiva es un barrio no son casitas no son casitas que se le entregan sin servicios y sin nada es un proyecto realmente en serio donde la calidad de los materiales es muy buena donde la exigencia de la calidad de la construcción es muy buena entonces si se puede hacer en otros lugares se puede hacer en Junín también y la experiencia indica que no es necesario tener el mismo color político de la presidenta para que este desarrollo urbanístico se haga el caso de Tigre tan amigo de este intendente como es Sergio Massa lo está haciendo ahí así que se puede hacer en Junín también en Junín